Muy bien, seguimos. Mi invitada es Silvana Jiménez, funcionaria de Liproda, preside la Fundación de Artesanías Misioneras, es candidata a diputada por la Renovación y además es mi esposa. Es un saludo real porque no nos vemos tanto en época de campaña. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches a toda la audiencia del periodista. Raro de estar acá con ella. Raro, raro. Es una situación un poquito poco común. ¿Quién te acompaña? Bueno, vengo acompañada por Mercedes Díaz. Hola, Mercedes. Hola, ¿cómo te va? La voy a presentar. Ella está a cargo de los talleres de cestería ecológica sustentable de la Fundación de Artesanías Misioneras, de talleres que estamos realizando en algunos barrios de posadas. En el barrio Cocomarola Oeste. Y también en Mineji. Y también en el barrio Esperanza. Ahí tenemos unas bellísimas muestras de cestería. ¿Por qué ecológica, Mercedes? ¿Y por qué es sustentable? Porque, bueno, buenas noches primero, no, ni saludé. Porque evitamos quemas, reutilizamos en algo útil, salida laboral, que es lo esencial. Y es también un recreativo para muchas personas. Y sobre todo utilitarios que sirven para todas las familias. Hay algunas imágenes que vamos a ver ahora de los talleres. ¿Cuántas, básicamente, mujeres son, no? Sí, sí. Tengo varones pero chiquitos, los hijos, que a veces también intervienen en la cestería. Si tengo unos mellizos en el barrio Esperanza, que trabajan muy bien. Está bien. Y son, ¿estas personas siempre fueron artesanas y se están capacitando o comenzaron con ustedes, digamos? Comenzaron con nosotros. Me decían, pero ¿qué vamos a hacer con estos yuyos? Esto es horrible, ¿qué vamos a hacer? Y acá está. Y ahí está, precioso. Gracias. ¿Cuesta mucho capacitar a una persona, Mercedes? Y es un oficio que no es conocido. Ahí estamos viendo fotografías de la FAM también. Y es un oficio nuevo, más bien urbano, con el sistema ancestral, porque toda la cestería tiene su sistema ancestral. Nada más que yo lo recreé en algo urbano, con el Pino Liotti y el Espartillo, que hacemos rescate, y acá tenemos muchísimo. Claro. Entonces, tampoco tienen que salir tanto para buscar sus materiales, es casi gratis, porque lo único es el trabajo personal y el hilo. O sea, que no tienen tantos materiales que comprar. Y bien trabajado, no necesita, aparte yo no le dejo poner barnices, ahora hay barnices al agua que es para protección, pero casi, si están bien trabajados, no necesitan. Este trabajo, le pregunto a cualquiera de las dos, ¿este trabajo le permite a las personas, a las artesanas o artesanos, tener ingresos dignos? Y tiene que ver con la salida laboral y con la capacitación y con el trabajo que viene haciendo la Fundación Artesanías Misioneras. Nosotros tenemos diferentes talleres en barrios con una población de mujeres vulnerables, podemos decir, y lo que buscamos es capacitarlas, formarlas y volcarlas a la economía, que puedan tener un dinero, porque tenemos muchas mamás que tienen 6, 7 niños que no pueden salir a trabajar fuera de sus casas. Entonces, es una salida laboral. Entonces, las volcamos a la economía formal. Lo que hace la Fundación es proveerle de todos los elementos necesarios en la materia prima. En este caso, los hilos son comprados por la Fundación y los honorarios de las capacitadoras también son pagados por la Fundación Artesanías Misioneras. Y bueno, preparándonos todo esto que ustedes ven, que lo hace con mucho amor Mercedes, hace ¿cuántos años? 28 años. 28 años, Mercedes. Que ya se dedica, y que estás en la Fundación. Y con esto empezamos primero con la cárcel. Sí, con la cárcel. Después con Santa Rita, los plan mamá, los plan joven, fue bárbaro eso. Eso que los jóvenes no querían hacer mucho, pero tuve una población muy buena. Y después seguimos con la Fundación. Con la Fundación exclusivamente. Cuando empezó la Fundación, ahí comenzamos todo. La Feria de Artesanías de Mercosur comienza pasado mañana, el miércoles. Del 7 al 12. Se están yendo con estas cositas para... Sí, tenemos la institucional que está todos los trabajos de las chicas, porque a la vez se le da la capacitación, la Fundación le compra los productos. Aparte de darle toda la enseñanza y todos los materiales, porque se le dignifica con el trabajo, porque se le hace delantal, pulso, cuaderno, lápiz. No es solamente el hilo, porque también es global, es una sociabilización también que se hace. Tiene un sentido social muy profundo esto, más allá de lo que uno ve, qué lindo, ¿no? La Fundación es como una intermediaria, digamos, ¿se queda con alguna parte del dinero de los artesanos? Absolutamente nada. La Fundación lo que hace es comprar de manera... Nada, nada, absolutamente, es más, podemos decir, bueno, en términos económicos, si hablamos de decir que son perdidos, no es perdidos, porque es una inversión social. Es una inversión en la capacitación de todas estas mujeres para dar una salida laboral y que puedan ganarse su dinero dignamente. Y esto tiene que ver con el comercio justo, con el precio justo. Esto es comprado por la Fundación a precio justo. El dinero va directamente a las artesanas. Y esto se vende en la Fundación, la Fundación, digamos, lo que es ganancia no participa. Es un concepto muy interesante el del comercio justo en el mundo, digamos, se está hablando mucho de lo que es el comercio justo, ¿no? Si eso tiene que ver con el valor de la materia prima, con las horas hombres, cómo calcular el precio de estas cestas, las horas que llevó a la artesana producir esto. La materia prima, el cálculo, todo esto tiene un valor. Y a ese valor es lo que compra la Fundación. Porque si ellas tuvieran que salir a vender, que en muchos casos los hacen y participan en ferias de barrio y en otras exposiciones, le cuesta mucho más. Y en la Fundación, al tener los locales de exposición y venta, se venden, no tienen que comercializar de manera directa. La estaba mirando y está muy buena. ¿Qué va a tener de distintivo este año la feria en Iguazú que comienza el día de miércoles? Sí, del 7 al 12. Bueno, tenemos la visita de dos países nuevos, Bolivia y Paraguay. El 35% de los artesanos que van a participar son artesanos nuevos. Todos los artesanos que participan en la FAN son artesanos que han sido seleccionados por un comité donde participan profesionales de la Facultad de Artes de Oberá. Son seleccionadas las piezas que se van a estar exponiendo y vendiendo. Así que también... Las mejores van a ir. Las mejores, son las mejores. Además de que este año nuevamente nos visita Vietnam, va a estar Paraguay, viene la Presidenta Alípto Paraguayo, la artesanía, también nos va a estar acompañando, el Matra. Pero además algo de contarle también a todos que nosotros fuimos la única feria de artesanías que obtuvimos la premiación de directrices de gestión turística de feria. La única es la FAM. La FAM es una gran vidriera y detrás de esa gran vidriera hay todo un trabajo social muy fuerte que es un poco lo que queríamos mostrar también, ¿no? Tenemos dos talleres más, uno de telar de peine, que está Margarita Verón, que en realidad son dos telares que tenemos en Cruz del Sur y en San Agustín, y también en Sol de Misiones, todo lo que es reciclado, que está Roberto Méndez Moncada. Gracias, un gusto haberla conocido. Igualmente. Nos vemos luego, ¿no? Nos vemos luego y les esperamos a todos del 7 al 12 de octubre en Puerto Iguazú, Centro de Convenciones y Eventos, Fundación Artesanías Misioneras. Gracias. Vamos a un corte y después el último. Y lo que viene en el próximo bloque es realmente muy, muy interesante.